Somo un tuno Cada son Lleva una esencia por dentro Y para cantar Hay que tener sazón Y para cantar Hay que tener sazón Su estructura Es el bongo Y un bajo bien replicado La conga con su cuncún Cada son Lleva una esencia por dentro Y para cantar Hay que tener sazón Y para cantar Hay que tener sazón Como Ay ponle un poquitico pimienta Ay caballero Como vacila con mi son Para cantar un son Hay que tener sazón Para cantar Para cantar Para cantar Para cantar un son Ay caballero Hay que tener sazón Cogele bien Cogele bien el compa Cogele bien el compa Cogele bien el compa No, 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 no Para cantar un son Hay que tener sazón Ay pero cinturita Mami me dé la cinturita Mami me dé a la cinturita Que bien tu baila Como vacila con mi son Para cantar un son Hay que tener sazón Quita, quita, quita Quítate el chaquetón Hay que tener sazón Que baile para que goce Pa' que vacile con mi rico son Hay que tener sazón Cogele bien el compa Cogele bien el compa Mamá Hay que tener sazón No, 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 no Mira que la rumba está buena Hay que tener sazón En un solo, en un solo, en un solo, en un solo ladrillito Hay que tener sazón Para guarachar Para sacorear Para vacilar Hay que tener sazón Hmm Suena tu bongo 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 En un solo ladrillito Hay que tener sazón Y chocar una paloma Hay que tener sazón Cuando bailaba y se meneaba Y vacilaba con mi rico son Hay que tener sazón Quita, 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 quita Quítate el chaquetón Hay que tener sazón Pero que cinturita Mami menea la cinturita Hay que tener sazón Cuéntame mi rico son Ven, ven Hay que tener sazón Recorre 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 Gracias por ver el video.